a defender, a defender ni un mísero ataque, todo defensa el Gracias por ver el video. No, tío. No me lo puedo creer. Como acumule bien el mago detrás del golem, estoy muerto otra vez. Tengo que tirar el veneno aquí. Tengo que deshacerme de eso. Tengo que tirar el veneno aquí. Tengo que tirar el golem de hielo. Ahora vendrá a defenderme con el mago. Uy, pues me viene hasta bien. Ese cementerio. El mago, el mago, el mago. Mierda, no quería tirar el golem de hielo. Vale, le vamos a tirar esto en la cara. Vale, 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 vale. Nos llevamos a victory. Vale, 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 vale. Vale, vale. Es que ambos son difíciles de defender, ¿eh? Por los cerdos reales. Porque esto golpea un área, entonces... Un poco mejor. Un poco mejor. No puede. Vamos a tirar. Nos llevamos a hacer. ¡Vamos a ver! No puede. No puede. Que más que más. Muchas gracias Rasvel, compañero, gracias por compartir el directo. No tengo nada que hacer. Nada, pero es que no tengo nada que hacer. Es que no me ha dejado nada para conterearle. Bueno, ahí me ha salido bien, pero... Merra casualité. Muere, 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 mueren. No mueren, ¿eh? Vamos a tirar esto. Voy a intentarlo. Yo creo que va a tirar la bombardera en el centro. Voy a tirar esto por aquí y esto. A ver qué pasa. Se la juega el ataque. Vamos. Un golpecillo menos, al menos por parte del cerdo. ¿Qué tiró? ¿Tiró una bombada...? ¿Una bola de fuego o qué? ¡Ah! Me la termina tirando. ¡Qué rabia! Vale. Vamos a tirar esto. Sí, tiene bola de fuego. ¡Sí, tiene bola de fuego! ¡Vamos. A defender Necesito minero Que se piense que le da Vamos Vale, creo que ya Al máximo Y me llevo 2000 de eurito Me vienen muy frescos Tesla siempre me molesta muchísimo El añador es muy bueno No estoy nada convencido Es que solo a mi se me ocurre Dejarle un Leñador Con mago No tío, venga No tío, venga Muy mal jugado Por mi parte No sé que coño he hecho Tirando ese barril Bueno Ya está hecho Va a tener Va a tener algo Tronco Zap O algo así Para arruinarme a mi La vida Pues no No lo ha tenido O no tenía elixir O los dos tenemos Uno muy Muy pesado Él va a seguir Va a seguir atacando Por la izquierda Así que Vamos a ir defendiendo Por la izquierda Yo creo que ahora Es hora De Leñador ¿Verdad? No De mago ¿Puedo tirarle un cohete A un mago? A mí me la juega Un poquillo A mí me la juega No tienes para las flechas Amigo Pues vaya Bien 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 Nos lo llevamos Vale Tres partiditas más Y para casa Bueno Necesito algo Necesito algo De suelo De tierra Solo por ahora Solo tiene Los duendes De la espalda Y las arqueras Para conterearme El globo Me refiero A conterearme El globo Si puedo Para el late Para el late Para el late Game Tenía que haber tirado El El tronco Para ciclar Voy a tirar esto Por no Liquear No porque realmente Lo necesite Tirar Tres partiditas más Y la Tres partiditas más 15 segundos para el late. Tengo que hacer una buena defensa y meterle un counter push con el globo, joder. Solo golpeo a uno. No, 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 no. Vale, ahora sí que ya en sí. Tengo que ciclar, tengo que ciclar basura. Mucho daño. Uf, ese zap. Uf, ese zap, amigo. Uf, ese zap, amigo. Ah, el tronco no. Vale, no tiene esto. Esto. La, la valquiria ahora debería ir. Vale. Uf, dudaba bastante, ¿eh? Dudaba bastante que lo consiguiase. Vale, 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 vale. Nos llevamos el cofrecito épico. Como retumbó ahí el cofre, ¿eh? No estoy hablando mucho porque me está costando, ¿eh? No os lo voy a, no os lo voy a negar. Venga, vamos con la bruja que ya es su desafío. Vamos allá. Tío, necesito algo para ese... Para ese verdugo, ¿eh? No me ha convencido mucho mi elección. Vamos. No, vamos a ver. joder tiene tronco, que mala suerte macho no, vete para atrás no, venga ya ese verdugo es que no tengo como pararlo joder tío, todos van a tener puñetero veneno y yo que hago, es que no se que estoy haciendo no tiene, no he chido, ah si, tiene veneno que coño se ha confundido ahí que mala suerte macho a un rayo eh, la tengo vamos pues esta, pensé que la perdía que queréis que os diga que queréis que os diga si nadie hace intercambios muchas mas gracias por ser host Habs, Habs Dog muchísimas gracias chicos y 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 puede ser bastante daño como no tiro algo mas no? porque el pillo tampoco es que pegue poco que tiene de aire? que tiene de aire? que tiene de aire? me arruina siete pero yo le fastidio el ataque directo a la jugular y me sale un un barbarito más vamos a provocarle el el dragón no? no tira el dragón pues esto es bastante también dañito, esto es torre de hecho es decir, esto también es bastante dañito en torre y no tiro bien las flechas, me viene muy bien que pasa miguel? miguelon copas, estoy muy bajo de copas, me ha jugado esta temporada copas estoy en cinco mil y algo vale vale me viene perfecta esa ballesta, ese barrilcito pensó pensó que me lo podría arruinar, pensó que le iba a atacar pero también es cierto que le le ha atacado con con los esbirros y no me han lanzado las flechas en los esbirros pensando en el otro copas necesarias ehhh ninguna pues al final perdí las primeras pero me lo he llevado bueno chavales millones de gracias por estar aquí millones de gracias por todo espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido que eso es lo más importante y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos espero verlos pronto en el siguiente directo no me falléis